Al son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro, en esta semana hay temas muy interesantes, pero como interesante es, mi querido Arturo, el hecho de que las historias por decenas de decenas de años y sexenios se repiten. Ahora resulta que Andrés Manuel está prácticamente a cuatro días, cinco días de dejar el poder, pero nuevamente queda un heredero, como ha sucedido en varias historias de muchas familias de grandes políticos. Andrés López Beltrán va a ser el artífice de Morena, partido hoy por hoy más poderoso, que decida candidaturas, elecciones y decisiones fundamentales del país. ¿Cómo lo ves Arturo? Ha suscitado muchas críticas el nombramiento del hijo de López Obrador en la nueva dirigencia nacional de Morena. Creo que mucho, yo te lo digo con mucho respeto por lo que has dicho, que muchas cosas son las que nosotros suponemos que van a ocurrir. Por ejemplo, eso de que, mira, por ejemplo, creo que hoy algunos columnistas de la Ciudad de México, cuando grabamos este programa, ya hablan de la candidatura presidencial de Andy López Obrador en 2030. No, todavía vamos a esperarnos. Es decir, son seis años y cuentan las circunstancias. Es cierto, pues atrás va a estar el papá siempre, como estuvo en su imposición en la nueva dirigencia. Yo veo estas cosas, trato de verlas con más frialdad, con más verenidad. Por un lado, tienes toda la razón cuando dices que esto se repite. Ha circulado mucho en las redes sociales una fotografía del entonces presidente José López Portillo, con su hijo José Ramón, a quien, estando en funciones, lo nombró como funcionario, creo que fue en Hacienda, o en alguna dependencia que entonces existía de programación, algo así presupuesto. Y no solo lo impuso, lo contrató como trabajador en su gobierno, sino que se atrevió a decir que José Ramón era el orgullo de su nepotismo. Se quedó para la historia y hoy la reviven. Porque es un caso muy similar al de López Obrador y su hijo, López Beltrán. Es muy parecido. Entonces decían que eran diferentes, que no eran iguales, y caen en lo mismo. Es puro cuento. Por el otro, yo le veo otro aspecto que creo que casi nadie comenta, que el hecho de que el hijo se quede ahora, también es una oportunidad para que le peguen. No sé el término para que lo madreen. López Obrador indudablemente tiene resentidos y tiene enemigos, lastimó a mucha gente, muchos en Morena porque están agachados, son agachones. Pues no se le podían poner, pero a lo mejor ahora se van a desquitar con el hijo, o sea, lo expuso. Está bien, ahí está. Entonces creo que, cuente al tiempo, manda a jugar las circunstancias. Soy de los que sigo pensando, aunque cuando puedan decir que yo estoy mal de la cabeza, que la señora Claudia Sheinbaum va a tener que sacudírselos, sobre todo al papá, para entonces será ya el expresidente. Ella será grave si ella permite que se le imponga el expresidente ya para entonces y la siga tratando de conducir o de manejar o de manipular. Aceptar al hijo, ¿qué otra cosa le quedaba cuando se hace en el poder? El otro tiene todo el poder. No pudiese hacer nada. Entonces creo que, yo soy de los que digo que hay que esperar un poco para que esto se clarifique más. Habrá que verlo ya, sin la tutela directa del papá, sin el poder, de todo el gobierno, para ver cuál es realmente su capacidad. A él y a sus hermanos, los mexicanos, los acusamos de que son unos huevones vividores que se enriquecieron a la sombra del papá. Vamos a ver ahora qué capacidad tiene cuando lo veamos en el escenario público, político. Creo que la dirigente nacional pues también va a reaccionar, no nada más va a dejar hacer una maceta un florero en medio decorativo y no va a servir para nada. Yo pienso que ya va a reaccionar el joven, es mujer, pero lo que sí yo creo que ya nada es igual o que no son iguales es en el sentido de que lo estamos viendo en el caso de la gobernadora Rocío Nález. Y la dirigencia nacional estamos viendo que ya no se dejan. Ya lo comentaremos aparte, pero la señora Nález dice, a ver, a la dirigencia nacional o a la cúpula nacional, si ustedes admiten a los yunes en Morena yo me voy y me declaro gobernadora independiente, es decir, se les paró de mano. Ya hay una rebelión interna, creo que las mujeres no se van a dejar tanto, es posible, creo que estamos ante un nuevo escenario que nos tiene muchas sorpresas porque no se había dado. Sin lugar a duda y por demás interesantísimo lo que planteas, lo que pones en la mesa y todavía nos falta ver muchas cosas de esta película. La verdad es que vamos a ver qué pasa, yo creo que hay todo un terremoto adentro de de Morena y así es como inicia en unos días, horas, Claudia Sheinbaum su mandato presidencial. Veremos qué pasa. Nos vemos en la próxima. Esto fue El son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro. Gracias por estar con nosotros.